de hecho la entrevista será bastante intensa, habrá cosas que se puedan quedar en el tintero por lo tanto a partir de ahora lo que vamos a hacer va a ser dejar una vía abierta para cualquier duda que surja, pues que la gente que nos veis podáis mandarnos vuestros mensajes, vuestras dudas y en siguientes vídeos pues hacer específicamente vídeos con la resolución de dudas y dejar todo mucho más claro. Así que nada, bienvenido Francisco Javier y... Muchas gracias, bien hallado. Y empezamos. Como quieras. Quería entrar un... Esperemos que sí, si no empezamos bien. Quería empezar por lo más... ¿Cómo decirlo? Por lo más... El inicio del perro y el hombre. ¿Cuál fue el origen de la relación entre el hombre? ¿Cómo se desarrolló el tiempo? ¿La domesticación? Sí, pues la verdad que esta pregunta tan importante y como todo lo interesante casi se pierde en la noche de los tiempos. Y con claridad realmente no hay gran cosa. Si hay indicios por excavaciones, restos encontrados, hay quien data la primera relación unos 30.000 años. Aunque lo más razonable es pensar, que también está muy afectada la idea, en poner, por poner una referencia, en unos 12.000 años. O sea, ya llevamos un tiempecito juntos. Y la relación no fue del todo tan romántica como se puede esperar. Que se vieron, se enamoraron las dos especies y demás. Nosotros aparecimos, somos de las últimas especies en aparecer en la escena terrestre. Y no somos especialmente dotados para prácticamente nada. No tenemos nada que hacer en comparación a un lobo, un delfín, un ave, porque no nadamos bien. No somos especialmente fuertes. Pensemos que una hormiga es capaz de levantar 10 veces su peso. Una persona que pese 80 kilos ni de broma va a poder llevar, como puede llevar al periódico una barra de pan, 800 kilos. Eso es una barbaridad. Escarabajos que superan esas marcas con creces. Y así podíamos seguir hablando de todas nuestras deficiencias. Pero lo que nos ha hecho únicos es el razonamiento. Entonces, sí que es verdad que gracias a utilizar estrategias y poder usar herramientas, nos diferenció del resto de las especies. Y en el paleolítico, que éramos unos pequeños seres que empezaron con la bipedestación, pues íbamos comiendo lo que encontrábamos. Éramos nómadas, no teníamos una zona fija. Pero sí que de vez en cuando, pues ya empezó el sílex, pequeños palos, no tan pequeños, que se les sacaba algo de punta y se utilizaba como defensa y como arma. Y un lobo, que se cree de tamaño mediano ya extinto del noreste de la India, se cree que ese es el origen, pues, podríamos poner ahí la referencia, pero bueno, del lobo, un conjunto más avezado, más audaz, empezó a seguirnos. Pues, por la sencilla razón, con pura practicidad. O sea, si cazaban, pensemos, un animal de gran tamaño, en el mejor de los casos, podían arrancar con sus cuchillos primitivos de sílex una parte importante, pero el resto no se lo podían llevar y entonces aprovechaban. Claro, al asegurarse la comida y también evitar pequeños percances al intentar abatir una presa grande, pues, nos convertimos en un chollo, una ventaja. Y poco a poco, poco a poco, se fue estrechando el lazo, hasta el punto, que todo está más que comprobado, que desde siempre nos ha gustado coger desde los primeros momentos de la humanidad pequeñas crías de animales y quedarnos con ellas y cuidarlas. Algunos creen que como a modo de juguete y otros por el mero placer de cuidar a un animalito, a modo mascota. De hecho, mascota, que desde la antigüedad, bueno, la etimología es preciosa, viene del francés antiguo, concretamente de una variante, el ocitano. Ha hablado alrededor del Pirineo, tanto en Francia como también en zonas de España. Mascota viene de más que y significa amuleto. La antigua creencia decía que atraías a la suerte si acogías a un animal desvalido, un cachorro abandonado, cosas parecidas, en tu hogar y le cuidabas y le alimentaras. Hay otras versiones que dicen que si acoges a un animal y le cuidas hasta su muerte, una luz divina te acompañará por el resto de tu vida, así que protegerá. Entonces, por la razón que fuere, empezaron a aprovecharse de nosotros y nosotros de ellos. Fue, pues, mutuo acuerdo, ¿no? Y poco a poco ya se fue domesticando. Costó muy poco. Se cree que entre siete y nueve generaciones. Y si pensamos que los cánidos, el celo, es cada seis meses, pues es un tiempo prácticamente récord. Y ya, pues, doméstico es que lo hago de casa, en contraposición a domar, es que te enseño. Pero el animal siempre va a pertenecer al mundo salvaje. El animal doméstico, no. Es un animal tranquilo, pacífico, hecho al humano. Y, de hecho, tengo apuntado porque el perro fue el primero, pero luego vinieron otros. Y el siguiente fue la cabra, luego caballo, oveja, entre otros, ¿no? Cerdo, la vaca y el último, que nadie le sorprenderá, el gato, sobre el 3.500, ¿no? Antes de Cristo. Y también sabemos que este fenómeno se produjo simultáneamente en todo el planeta. Y fue una cosa muy curiosa. Sí, nos costó muy poco y fue por necesidad. Ellos, pues, azuzaban a la presa seleccionada, nos ayudaban a perseguirlos y a cogerlos. Entonces, nosotros abateamos al animal y cogeamos una pequeña parte y el resto para ellos. Luego también muchos se van acercando a los poblados, ya no es neolítico, incluso comían de nuestras sobras. Y hasta el día de hoy. Es el humano honorífico. Una vez que se domestica ese lobo, se empieza a criar con él y se divide en diferentes razas. Entonces, antes de entrar en cuántas razas, ¿te parece que definamos lo que es la palabra raza? Sí. Según la RAE, hay varias definiciones a nosotros, nos interesa esta. Cada uno de los grupos que se subdivide en algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Es decir, son transmisibles. Yo siempre he dicho que hay tantas razas como sueños ha tenido el hombre. ¿Vale? Otra posible definición más amplia, en general, aplicable a otros campos, pues, casta o calidad del origen o linaje. Es decir, lo que te hace bueno, siendo de un mismo grupo. Calidad de algunas cosas en relación a ciertas características que lo diferencian. Básicamente, está dando la vuelta a lo mismo. Es decir, dentro de que todos son perros, se destacan unas habilidades seleccionadas mediante cría selectiva para la redundancia. Por ejemplo, yo necesito, al principio, ahora ya se puede mantener por puro capricho, compañía, pero eran todas herramientas. Pero yo preciso un animal que corra mucho para que me agarre a la pieza que tengo que matar para poder comer. Entonces, ellos y nosotros. Y entonces, se iba viendo que un cachorrito tenía esa facilidad, otra perrita también, y se le juntaban a ver si alguno salía como los padres, incluso mejor. Aquí hay parte de ciencia y parte de arte. Mi madre, que era cordobesa, me contaba la historia que había un burrito que era muy grande, con muchísima fuerza, pero era muy vago y era un poco feo. Y había un vecino con una burrita muy pequeñita, muy bonita y muy trabajadora. Entonces, lo juntaron para que saliera un burrito grande, guapo, precioso, trabajador, inteligente. Bueno, y lo que salió fue pequeño, feo y vago, bien clenque. Pues esto es lo que puede pasar, ¿vale? El hombre propone, pero Dios dispone. Pero sí que es cierto que ese camino y surge. Y de hecho, al día de hoy, se sigue haciendo con bastante más ciencia y se va afinando de tal manera que puedes perpetuar una característica. Pero son todos perros. Puede, por la misma razón, ¿puede criar un chihuahua con un San Bernardo? En un principio, sí. Lo que pasa es que por incapacidad material, anatómica, básicamente, pues no ha lugar. Tiene que ser más o menos anatomía semejante. Pero sí, pues cada uno tiene un don. ¿Alguna? Sí, un don, se podría decir, que le ha servido al hombre. Incluso los que ahora son puras mascotas, puros caprichos, en su origen tienen una función. Y los animales con el pelo larguísimo, maravilloso, no es para que una chica con mucho dinero, que no tiene nada mejor que hacer, se entretenga en peinarlo. No. Viene porque le protegía del frío. Pensemos en el Galwafcán. Las montañas de allí en invierno, no hay ninguna tontería. O el Komondor, húngaro. Cuando allí nieva, cuidado. No puede estar cualquier animal, ¿vale? Y entonces, esa es la razón. ¿Qué tendrían que tener, por ejemplo, si ponemos 10 ejemplares, ¿qué tendrían que tener en común para decir que son de la misma raza? Pues eso, de la misma raza, pues es relativamente sencillo. A ver, para saber que un perro es de una raza concreta, tiene que cumplir un patrón racial. Y aquí podíamos, aprovechando la oportunidad de la pregunta, diferenciar, porque veo en general que hay bastante incultura canina, sobre todo del mundo canino, exposiciones y demás, cuando oyes a una persona, este perro es bueno que tiene papeles. Papeles como papeles, como decía Chiquito en la calzada. El grado escolar o una etiqueta de Anís, el mono. A ver, ¿qué es estándar y qué es pedigrí? La referencia para tu pregunta sería el estándar. Y luego iremos a por el pedigrí, que solo interviene o afecta a un ejemplar en concreto, un individuo en concreto. Tu estándar es para permanecer de pie, ser como referencia. En estandarte es una bandera, pero para señalizar algo, estamos aquí y demás. Y entonces es el documento redactado oficial, cuya versión no puede ser modificada, salvo por el club de la raza en concreto del país, que es dueño de la raza, propietario de la raza, donde se originó. Y es donde se describe de manera minuciosa absolutamente todo lo que debe tener un ejemplar concreto para pertenecer, por ejemplo, a Chihuahua, Martín Español, Presa Canario, Pachón Navarro, lo que sea, Lichón Maltés. Desde su anatomía, tamaño, peso, comportamiento, carácter, utilidad, y hasta, si tiene el pelo largo, la longitud del pelo. Todos suelen ser documentos que nos ceden, en el pie de los casos, de 10 folios con las dos caras, pero viene todo, todas las virtudes y los posibles defectos que se han observado que sin querer pueden surgir. Entonces, claro, para poder comparar de una misma raza varios ejemplares, tienes que ver que esté todo bien, que si tiene que tener la boca completa, pues que no le falte ningún diente. Si tiene que medir tanto, a veces hay horquillas métricas, de tanto a tanto, pues que lo cumpla. Si tiene que tener una longitud de punta de esternón al isquillón de no superior a tanto, pues que no lo sobrepase. Si no lo cumple y va acumulando faltas, pues se tiene que penalizar. Entonces, no se le puede evaluar de manera tan positiva como a otros que sí lo tienen. Y una vez que uno se sabe el estándar y ve que se ajusta al ideal, que por fortuna nunca conseguiremos, porque la descripción del ejemplar de esa raza ideal, el prototipo, bueno, magnífico, ¿no? El superperro. Bueno, pues quedaría explicar que es el pedigrí. El pedigrí viene del francés pied de gru, perdonen los que hablen bien francés, pied de grulla, y proviene del mundo del caballo. Tanto en Europa, sobre todo ingleses, bueno, también españoles, franceses, en un momento dado empezaron a apuntar, siguiendo la línea canina, los ancestros de un potrillo en concreto, para poder vislumbrado determinar si va a tener ciertas características, carrera, resistencia, fuerza, altura, pensemos en un crestale, ¿no? En inglés, el gigante inglés, un animal impresionante, un caballo de tiro. Es el que sale en los anuncios de la cerveza Budweiser, ¿no? Pues, y van apuntando. Este es el perrito, y su padre y su madre fueron estos, que a su vez tenían tal, tal. Y se genera una especie de árbol genealógico que atestigua y da fe que ese ejemplar, ya por el mero hecho de venir de donde viene, ya asegura ciertos éxitos o ciertas calidades. ¿Seguro? No. No. Pero, hombre, si tu padre es superdotado, a los tres años aprendió el solo a tocar el piano, tienes siete carreras, habla 26 idiomas y tu madre tres cuartas de lo mismo, hay bastantes posibilidades que a ti en el cole se te dé bien, aunque no llegas a tanto. Bastante. ¿Seguro? No. Pero, hombre, ahí está la cosa. Entonces, cuando uno tiene una camada, el papá es precioso y la mamá es preciosa y lo hacen todo maravillosamente bien. ¿Los cachorros lo van a hacer todos, todos, todos bien? Bien, pues si sale uno, mejor. Si salen dos, pues maravilloso. Pero vamos, con que salga uno, ya nos damos con un canto en los dientes. Y el resto, pues van a ser perros maravillosos, a los que quieren muchísimo y a lo mejor tienen que quedarse para acompañar. Esa es la idea.